Su calidad indiscutible, diferente, chaparrito, bajito de estatura, pero con un talento que lo hace más que especial. Créeme que no tener actividad sí cuesta un poco, cuando otra vez te detienen los minutos, entonces cada vez me voy sintiendo con más confianza de agarrar el balón y de proyectar hacia enfrente. El Hobbit, que además de que quiere estar en la Copa del Mundo, porque es un sueño que nadie le puede quitar, asegura que el trabajo de Nacho Ambriz es más que especial, pues no solo dirige en la cancha, sino que además se mete a la vida privada de cada uno de sus jugadores. Yo no le conocía ese lado, el que se interesara por el lado, claro, exactamente, creo que para el jugador también es importante, el que te pregunte cómo estás, eso también a él le ayuda para la hora de trabajar en la cancha, trabajamos mucho en lo táctico, en tener mucha posesión, en tener mucha movilidad, entonces creo que es un entrenador muy completo. ¡Gracias!